Bueno, ¿qué pasa chavales? Hoy cambiamos las rutas y las marchas por algo un poco más... Pero vamos un poco más de cañeros, chavales. Extremo, para mí extremo. Vamos a endurear. Estamos con Dani, saludo. ¿Qué pasa? Tiene cara, aunque no lo creáis. Normalmente va siempre con eso. Y estamos con Jimmy. Aquí, punkis on the road, chaval. Y nada, aprendiendo un poquito el rollo del descenso, conociendo el pardo, que yo estoy flipando, que no conocía esto, así que nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.